Contame un poquito, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu función como dula? Que muchos no saben qué es eso. Bueno, pues una dula, una dula de parto es un acompañante emocional para ese momento, justamente para el momento del trabajo de parto y desde un poquito antes, porque es la encargada de dar la información para que puedas tomar decisiones conscientes y que no te agarre por sorpresa el parto y sepas perfectamente lo que va a pasar. Además, pues tiene bastantes trucos en su galera para mostrarte cómo llevar las olas a un mejor puerto en calma, en confianza de tu cuerpo y del cuerpo de tu bebé, que él también está naciendo, para que tengas una experiencia empoderadora y de lo más bella en toda tu vida. Va a marcar tu vida. Sí, no, definitivamente marcó mi vida. O sea, a mí sí me dolió un chingo, un chingo, pero realmente... ¿No valió la pena? Obviamente vale la pena. Siempre decimos eso, sí vale la pena, pero me dolió bastante. Pero la que hizo que esa transición no fuera tan horrible fue Ale y también obviamente fue cuando me metieron en el jacuzzi que ahí fue como que sentí un alivio. Pero Ale tiene unas técnicas entre aromaterapia y unas cosas que te ponen la mano para canalizar como que el dolor o mandarlo hacia otro lugar. Entonces, pues contanos un poquito de esas cosas que usas, que pues me terminé con toda la mano apretujada, pero sí me sirvió como... ¡Uy, esta madre! Realmente utilizamos varios métodos de alivio del dolor, ¿no? Tú te refieres a unas peinetas que hicimos para que tuvieras acupresión y de esa manera activara otros centros nerviosos que distrajera tu mente de lo que estaba pasando en tu vientre. Sí. Entonces, mientras el vientre tenía una contracción, tu cerebro recibía antes la señal de que otra parte del cuerpo dolía. Y ya no te concentrabas tanto en la contracción en sí. Que si bien es cierto, sí duelen, bueno, depende, obviamente. El dolor es una cuestión muy personal, muy subjetiva. Sí, claro, no, exacto. Hay mujeres que dicen que no les ha dolido nada. Exactamente. Hay mujeres que tal vez no les haya dolido tanto o mucho, etcétera. Es una cuestión muy subjetiva. También es cierto que sí hay sensaciones intensas, ¿no? Pero que estas oleadas de estas sensaciones traen una recuperación inmediata. Te has de acordar de los descansos que son así de que, wow, no puede ser que me haya estado muriendo hace medio segundo y ahorita esté sintiendo tanto bienestar, hasta placer, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo es eso? Pues porque después de estas olas de oxitocina y de contracción vienen estas endorfinas de bienestar y placer que nos hacen que este trabajo de parto sea muchísimo más llevadero, muchísimo más a gusto. Exacto. Y al final digas, lo volvería a ser igual. Claro, exacto. Ale tuvo tres hijos, tienes tres hijos, ¿verdad? Tres hijos. Y ya en el último ella me contó que ya estaban comiendo así de que hamburguesa y papitas y que estaban en una fiesta, todos bien a gusto. ¿Fue el tercero o no? No, pero no fue mío. ¡Ah, no, mate! Bueno, Ale me contó de que estaba muy a gusto porque cada una tiene su ritual a la hora de parir, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de que estaba muy a gusto, así como que, viste, muy, muy, muy light. Cada una se lo toma como pueda. Obviamente los dolores en todas las mujeres son diferentes. Yo tuve parto, pues, en casa, en pandemia, en agua. ¿Qué más me faltó? Bueno, pues, después de 17 horas de trabajo de parto, hubo cambio de equipo médico al, ¿qué te parece? ¿Dos, tres semanas antes? Dos, yo creo. Sí, fue, fue, luego, luego. Y esto es muy importante que lo sepan porque luego sentimos, yo creo que es importante comentarlo, Cami, sentimos la relación del profesional de salud en vertical. Y lo que el prestador de salud me diga, ya es el obstetra, la partera, y como que hay esta cierta pleitesía, porque parece que tu vida y la vida de tu bebé están en sus manos. Pero la verdad es que es un proceso fisiológico perfectamente natural, perfectamente en salud, y no hay esa verticalidad en la relación, sino que es una relación horizontal, donde tú compras un servicio y lo compras con estas características, con agua, con tiempo, con paciencia, con este equipo. Y si no te dan ese servicio, simplemente puedes ir y cambiarlo por otro. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Sí, exacto. ¿No? Que decidiste que... Es que yo no me quería ir a hospital, la partera que tenía, pues, fue de viaje, y fue de que, bueno, pues, y ahora, porque aquí en Monterrey realmente no se conoce mucho, yo creo que mismo también porque los hospitales es como que no, no, de que somos solo nosotros, o se sabe, te ponen un miedo que no existe, de que es muy peligroso que la... Y entonces, pues, bueno, te ponen muchísimos miedos a la madre que eso hace al fin y al cabo que termines en el hospital. Y encima ni sepas que estás corriendo más riesgo porque te están induciendo, corres riesgo de que te estés desangrando. A pesar de que estés en el hospital, te ponen tanta cosa y tanto costa el bebé, pues, que puede ser perjudicial, ¿verdad? Eso es violencia obstétrica. Y eso es violencia. Eso es violencia obstétrica. Así nomás se los decimos. Ya quedó bien clarificado. Justamente cuando te hacen un chorro de intervenciones que tú no sabes en qué consiste el procedimiento, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios, por qué te lo están haciendo, eso es violencia. Y en el área de obstetricia pasa muy seguido porque las cosas son tan rápidas que de repente ya estás firmando... Sí, no te das cuenta de nada. Ya estás con dolor y ya todo pasó bien rápido. Y en el hospital estás muchas veces firmando después de que ya te hicieron las cosas. Exacto. Y no te dijeron, oye, agua va, te agarro la manita. Sí, no, de que la tarjeta, la tarjeta y vos... Pero es que se está saliendo, la tarjeta que tenés que pagar es... Y el nombre, así no está... No, eso no está chido, mi gente, no está chido. Sí, sí, sí. Y sobre todo algo que me pasó a mí con hospitales, pues, porque estábamos en plena pandemia y yo realmente tuve un gran conflicto, que Ale, pues, siempre está ahí ayudándote a responder todas tus cuestiones, ¿no? Porque en ese momento no dejaban que los papás entraran al parto, ni al hospital. Yo creo, poco más. Obviamente, carísima la situación porque también aquí hay algo de bolsillo que hay una diferencia bastante notoria, no sabían de qué, sin invitados y no, y sobre todo algo que a mí me hacía como el cringe, así de que parías y se te llevaban a tu hijo. ¿Y quién se lo llevaba? Y se lo lleva a una morra y no, pero va con un policía y después, yo después fui a hacer los estudios al niño de ese hospital y vi al policía y digo, no, bueno, o sea, mi papá, mi abuelo, no mames. Es que tenemos que irnos a que el parto es un acto mamífero. Exacto, empecemos desde el principio. Desde el principio, los orígenes de la humanidad. Sí, exacto, exactamente. Las mujeres parimos en estos lugares íntimos, cálidos, tal vez ahí en el fondo de una cueva donde hay luz tenue, donde hay privacidad, donde no está todo el mundo viendo a ver cómo le haces, ni mucho menos. Y les voy a mostrar cómo, y les voy a mostrar cómo se hacía, les voy a mostrar, esto es así, de parada, de agachada, parada o como fuera, nada de estar acostada, no, ¿verdad? Eso pues lo puso, lo puso, lo puso un rey que era el doctor, pues para poder ver el parto de su esposa, pues le queda más cómodo a los doctores. Pues funciona a la posición del doctor, pero evidentemente no en beneficio de la mamá, nada de beneficio del bebé. Entonces, cuando ya podemos recordar, porque lo tenemos en el ADN de las mujeres, o sea, es un proceso fisiológico involuntario. No tienes que hacer nada, tienes que dejar que pase. Tienes que relajar. Que es soltar, ¿no? Como dicen, flojita y cooperando, ¿no? Sí, ya sé. Odio esa frase, pero en el parto, en el parto sí aplica, porque cuando yo me ponía, me acuerdo que me ponía bien dura, peor de que el bebé se te sube y era de que duele más. Y duele bastante. Entonces, tenías que someterte. Yo en mi cabeza simplemente me intentaba irme a otra dimensión. Y no existe. Acuérdeme que te quedaste en tu cuarto, afuera estaba pasando el mundo, la vida, había mucho ruido, mucha gente, y tú estabas en tu cuarto pidiendo este respeto a tu privacidad, concentrándote en irte a esas partes de tu mente donde encontrabas paz y relajación. Entonces, eso es muy importante recordar que las mujeres tenemos las habilidades para salir dentro de nosotras, no están afuera, ¿no? Entonces, una vez que ya conectas con esta mamá mamífera, ¿no? Que en ese momento también está naciendo, ¿no? Entonces ya puedes liberar, por así decirlo, el cuerpo de tu bebé nace y lo primero que quieres hacer cuando lo recibes es oléalo, lamedo, ¿no? Póngatelo encima de ti, abrazarlo y que nadie te lo quite. Sí. Y eso está demostrado por la ciencia que tiene muchísimos beneficios. Así es. Inumerables beneficios, la verdad es de que la ciencia no le ha llegado todavía a demostrar por qué la naturaleza tiene tanta razón, ¿sabes? Entonces, ¿no? ¿Por qué tenemos...? Porque es contracorriente, ¿no? No más ¿por qué? Porque el patriarcado y un rey en un momento decidió que esa era la mejor manera, pues no. Y todo un sistema de salud que ya nos hemos adoptado y que lo tenemos bien, bien arraigado. Tan es así que le llamamos parto natural a que te hagan una episiotomía, a que paras acostada, que no te dejen beber ni comer. O sea, conectemos, conectemos. ¿Qué necesitamos para parir? ¿No? No necesitamos nada más que la fuerza interior que tenemos las mujeres, ¿no? Y podemos utilizar métodos de alivio, información que empodera. Información fundamental. Yo tenía tantas dudas que... Porque por un lado, pues es lo que ves, lo que te muestran en la tele y las películas no tienen nada que ver con parir. O sea, realmente no es eso. No tiene nada que ver. Es más hermoso. Es más bonito, pero también pues necesitas más información porque llegan a ti muchos miedos que también el sistema te está imponiendo. Por ejemplo, lo de cuanto las semanas, ¿no? Porque así de que, no, a la semana 37 ya hay que sacarlo. ¿What? O sea, me acuerdo que me llegaron a decir que la semana, hasta la semana 40. 40 es lo máximo y si no iba a inducción. Había un doctor que te estaba diciendo que te iba a inducir. Ajá, sí. Para la 40 no parías. Exacto. Sí, mi ginecólogo, que pobrecito, lo dejamos fuera de la jugada. Fuera de la jugada. Pero le mandamos un saludo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque no queremos que nos odien tampoco. Porque tampoco podemos satanizar. La cuestión de los obstetras, ellos hacen su más leal y mejor entender, ¿sabes? Ellos simplemente están enseñados a atender una situación de riesgo, ¿no? En cambio, las parteras están más acostumbradas a atender procesos fisiológicos, acompañarlos. Exacto. Entonces, realmente ellos lo hacen para evitar riesgos, ¿no? ¿Para qué vas a someter a tu bebé, tal vez, a una desvariación cardíaca? Si podemos sacarlo de una vez. Claro. O sea, mejor lo sacamos ya ahorita y pues ya nos evitamos todos. Nos sacamos el susto, ¿verdad? Pero también ahí va algo de que los enseñan. Siento que también hay algo en el sistema que falta actualización. Es cierto. En el sistema educativo. No, pocas veces ven un parto sin meter manos. ¿Cómo van a acompañarlo cuando están fuera de la academia? Si ellos mismos en su práctica no tienen esta costumbre de acompañar un parto sin meter mano. Exacto. Y cómo ellos además están tratando todos los partos igual, de la misma manera, de una manera rutinaria, fría. Y cada parto es diferente, pues porque cada mujer es diferente. Así es. Así como después cada niño va a ser diferente y todos los mitos y leyendas no van aplicadas a todos los mismos y los métodos de crianza van a variar dependiendo de tu hijo. O sea, yo no me voy a meter en tu maternidad porque tu hijo es diferente al mío.